A partir del primero de julio se espera ser activa el 100% el aeropuerto de Ciudad Obregón, donde las líneas aéreas retomarán sus salidas como se tenían programadas anteriormente. Fue el marzo con la declaratoria de emergencia sanitaria cuando se suspendieron algunos hasta quedar solamente un vuelo a mediodía a la Ciudad de México tres veces por semana. Importante señalar que en el aeropuerto se han tomado medidas también restrictivas de flujo, buscando precisamente mitigar y no contagios, en el sentido en que el acceso al edificio terminal solo va a ser para pasajeros con reservación ya elaborada o algún documento que pruebe que va a viajar. Dentro de las instalaciones se tomarán las siguientes medidas. Restringir el acceso al edificio terminal únicamente a pasajeros con clave de reservación y o pasaje para abordar y trabajadores acreditados. Se tendrá una puerta exclusiva para la entrada y otra para la salida. Se tendrá en el acceso tapetes sanitizantes, gel antibacterial y cámara termográfica para el monitoreo de toda persona que ingrese. Será obligatorio para toda persona que ingrese usar cubrebocas. El ambulatorio interior será segmentado, dividido en dos partes para que no crucen personas salientes al área entrante. En los mostradores de documentación serán instalados acrílicos. Serán señaladas las distancias y filas y se observará una sana distancia al interior del edificio terminal. Se reforzará considerablemente las acciones de limpieza y sanitización de pisos, bancas y sillas. Dulce Fajardo, Meganoticias. Salvatore, Meganoticias. Dulce Fajardo, Meganoticias. Suscríbete.